España es el país de Europa con más riesgo de mortalidad asociada al calor. En nuestro país, de cada millón de muertes, 30 han tenido relación con el calor extremo. Un verano que se alarga más allá de sus límites naturales. Es la realidad que estamos viviendo en España y que agravará los datos que hoy se conocen y que ya son alarmantes. En nuestro país se producen más muertes que en ninguno de Europa relacionadas con el calor. Lo reflejan los colores más oscuros de este mapa. De media en la última década han fallecido en España 30 personas por cada millón de habitantes. Son unas 1.400 al año, pero es que este verano extremo que hemos pasado casi triplica ya esas cifras. Las olas de calor cada vez ocurren efectivamente con más frecuencia y con más intensidad. Las olas de calor tienen un efecto claro en la salud humana. Sobre todo en mayores. En esta residencia han tenido que adaptarse. Tenemos un protocolo que se utiliza para las olas de calor. Lo estamos extendiendo en el tiempo hasta que ya veamos que hace una temperatura más acorde al mes que estamos. El informe recoge que ahora aguantamos más del doble de jornadas de altas temperaturas que hace 10 años.